Vox pidió hace más de tres años en sesión plenaria que se cumpliera la sentencia firme de derribo que pesaba sobre una vivienda construida ilegalmente junto a la urbanización El Greco en el número 45 de la avenida Diputación. El concejal de la formación Antonio Gallardo explica que el expediente se puso en marcha formalmente el 10 de mayo de 2021 y que es ahora cuando se ha presentado en la mesa de contratación con un importe de casi 70.000 euros su ejecución. Para Gallardo este caso demuestra el habitual manejo judicial y económico precario del equipo de gobierno del PP que a su juicio demuestra una de las peores gestiones públicas en España. El concejal de Vox detalla que queda demostrado que hasta este año el ayuntamiento no tenía ni un céntimo en los presupuestos anuales para cumplir una sentencia judicial a pesar del estado de las cuentas municipales del que hacen gala tanto el alcalde como la responsable de hacienda en el ayuntamiento. Para Antonio Gallardo el ayuntamiento puede ignorar una orden judicial y ejecutarla cuando estime conveniente ya que al menos según afirma la oposición no ha sido informada de ningún avance al respecto. También recuerda el edil que en aquella sesión plenaria en la que exigieron el cumplimiento de la sentencia tanto el PP como el ya extinto Ciudadanos y también el PSOE votaron en contra es decir aclara que se opusieron a la ejecución de la demolición requerida por el juzgado situación que califica de increíble por lo que entiende que podría haber motivado la puesta en marcha de este expediente. Gallardo asegura que gracias a la gestión de su grupo municipal la pesadilla de los vecinos de la organización El Greco llega a su fin.